Sí. Eso parece. Sí, pero le voy a aguantar. Dime. Vamos a sacar un vellito. Me voy a echar el viejo. Esto es para el viejito. Para que vengan para mi pueblito de Guayama. Sácale fotos. Sácale fotos. Sácale fotos. Sácale fotos. Para la pista. Sienta para que pasen. Sí. Jajaja. Mira, supuestamente eso es una pista para patinar pequeñita. Tiene como un 60 por 30 algo así pero. No hay sal. No hay sal. No hay sal. No hay sal. Chicas, chicas. Saluden a la cámara. Jajaja. Tres sesenta, papá. Tres sesenta, papá.